7 y 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 pero consiguieron la tarjeta, lo que se tiene esta tarjeta coño, con docenas guardadas yo lo sé, yo lo sé más de 8 años yo estoy viniendo aquí oíste vamos arriba, vamos arriba, que estamos en las 8 de la mañana con 35 minutos en la cabina del desayuno musical hoy jueves 17 de marzo del año 2022 Kelvin Martínez en los controles Luis Armando Muñoz Bryan que les habla Franklin Goldero, continuamos con más noticias y comentarios claro, pero, tenemos ahora la comparecencia de nuestro compañero Vladimir Martínez no digas como él es un miembro del equipo claro, tú lo presentas como que yo soy como que yo soy de la fuerza del pueblo no, yo soy de la fuerza del pueblo por lo menos o de Inepre o de Inepre no, ahí hay un amigo mío y yo los asistentes las posiciones donde están mis... no, doble olio no pueden estar juntos hermano en una sola prueba en una sola prueba no, no, puede, sí, lo que usted es que tiene que haber uno que es alfa es el problema que posiblemente él sea alfa y yo también yo es por él, porque yo estoy seguro que lo soy es por él para ayudarlo a él que bien hermano mío, ¿a quién vas a acabar hoy? yo, al cíndico mire señor Muñoz Bryan ayer discutíamos aquí sobre ese bendito solar de la... de... ¿cómo se llama la calle? la caja del seguro la caja del seguro informaciones desde Santo Domingo que eso pertenece al estado dominicano y oigan esto, oigan esto tengo pruebas oigan esto esa carta que elabora la secretaría de los regidores del consejo de regidores es un acta ese acta ¿tú sabes quién se lo adjudica? ¿cuánta gente le adjudica a ese local? ¿sabes cuánta gente? a dos se lo adjudica al Ministerio de Cultura y también a la empresa si ustedes leen la carta bien a la empresa que le arrendó no, la empresa que... no fue la empresa que arrendó esa empresa supuestamente está para construir el edificio para amparado en un decreto en un decreto, exactamente que dice que se debe construir el museo pero el decreto no el museo de la caña el decreto no se refiere en que lugar porque cuando se hizo el decreto no se tenía identificado el lugar donde habría de construirse ese museo de la caña pero me llama poderosamente la atención esto lo dijo un ministro no te vayas que la tira ahí tú vas muchacho quédate con nosotros aquí mira, esto lo dijo un director regional de bienes nacionales porque ayer se habló de que los solares del ayuntamiento tenían una medida y esa medida ¿sabe dónde es? es de la teniente Amado García hacia abajo hacia la parte baja hacia la parte sur hacia arriba no hacia arriba esos bienes comuneros donde el dueño que puede figurar como dueño es aquel que lo está ocupando de mucho tiempo ¿y quién está ocupando ese solar ahí? bueno para edificar a nuestra audiencia estos comentarios vienen a colación de lo ocurrido el pasado sábado ahí en ese solar que es donde operaba con anterioridad la caja del seguro allí eso está vacío no hay nada y el ayuntamiento equipos del ayuntamiento se presentaron en el lugar para ocupar de acuerdo con lo que dice la gobernación de la romana dicho inmueble o dicho solar se presentó se presentó la gobernadora Jacqueline Fernández y les dijo que se retiraran porque dicho inmueble o dicho solar pertenece al estado dominicano así es así es pero ¿por qué le dice que se retire? ¿por qué? ella le dice que se retire o porque mira lo que dice mira lo que la certificación que da el ayuntamiento mira que dice mira parte hacia arriba dice no voy a leer todo esto pero los regidores certifican a prueba que le da permiso al alcalde de ceder que ceda de manera voluntaria oye el contrato de arrendamiento que posee con el ayuntamiento de la romana sobre el solar número 03 manzana 54 distrito catataruno ubicado en la calle francisco eh Richer du Cudret lo que pasa es que es el mismo solar no es que ahí se refiere a dos solares si a dos solares hay una la Francisco Richer y otro el ingeniero bienvenido creales con Dolorete así es ahí donde operaba la caja del seguro exacto el del conflicto es el de la caja del seguro pero mira no el del primero mira que dice mira que dice en esa sola resolución se le cede al ministerio al ministerio de cultura en esa certificación ahora más para abajo si tu sigue leyendo más para abajo hay otro hay otro inmueble ¿verdad? dice a favor a favor lo estoy buscando pero que cual es el celular que se le cede al ministerio de cultura eso el de la Francisco Richer du Cudret ok ok ese no está en discusión ese no está en discusión entonces el que donde operaba la caja del seguro ese solar entonces a quien se le eh estoy buscando el que estoy mirando el celular pero está en el grupo dice 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 dominicancius eh bueno que donde hay tantas letras si hermano chico lo dice claro que es en la ingeniera de los ministerios coreales si que dice esquina eh Dolores Tejera es un solar de 675.36 metros cuadrados ajá si mira mira mientras que el otro es de mil mil metros punto setenta y siete que son dos inmuebles si el que fue arrendado y así lo dice eh el apto fue el que corresponde a a la bienvenida o creales es decir donde operaba si la caja del seguro social pero no está bien está bien pero di la idea mira la idea lo que pasa es que estaba leyendo otra certificación que no está ya lo encontré que fue la que la que bueno la que tu enviaste al grupo que es la que está bien eh dice dos favores uno al ministerio de de cultura y otro a la empresa el último a favor aquí eh están insinuando como que se van a construir en los dos lugares se van a construir en los dos lugares el mismo inmueble lo que se lo que se lo que se lo que se insinúa aquí entonces que sucede eh vemos aquí que no está claro esa esa certificación eso que se hizo ahí se lo debieron poner en una certificación dos inmuebles dos inmuebles con propósito con propósito aunque aunque pero está la misma empresa ahí no la empresa figura en el último porque en el primer inmueble el beneficiario es el ministerio de cultura si y en el segundo quien es el beneficiario eh ahí si está la empresa privada Dominic Ancillo porque la empresa incluso aquí la empresa le manda una certificación a la a la a la a la eh gobernadora o lo hace de conocimiento la presidenta la presidenta no es una instancia el consejo de regidores el ayuntamiento para que traspase si el inmueble si pero tú tú tienes esta información de que le hace tenemos una llamada ahí si si correcto tu tienes tu tienes esa información si si eso lo estoy visualizando bueno eh aquí ahí se vincula la misma empresa a ambos proyectos a ambos proyectos entonces ahí hay gato entre macuto eso no está claro entonces ahora yo entiendo porque aparecieron un grupo de regidores diciendo yo no voté ahí yo no estoy ahí porque no quiere que se mencione que ellos que ellos participaron en esa en esa en esa votación aunque hicieron quórum aunque hicieron quórum porque yo creía pues yo estaba yo estaba ajeno a mi voluntad yo pensaba que estaban los 13 regidores ahí y no no estaban los 13 si por ahí otra cosa eh que debería aclararse porque esto ha generado una gran confusión y la confusión no es buena cuando se trata de situaciones como esta por ejemplo en esa instancia dice que tiene a bien comunicarles que por gestiones de la honorable gobernadora provincial licenciada Jacqueline Fernández nuestra empresa Dominican CIR representada por su gerente eh tiene estamos leyendo así porque estamos leyendo una pantalla de un de un celular y hay que mover el texto ¿sabes? sí déjeme ponerlo en horizontal para tener una mejor licenciada Ramona Vaz es la gerente de esa de esa mencionada empresa Dominican CIR y entonces dice en virtud del decreto emitido por el poder ejecutivo número 308 guión 21 del 14 de mayo de 2021 eh que establece la construcción del museo y centro cultural de la caña y azúcar de la romana la responsabilidad social de la cual es acreedora nuestra empresa nos obliga a realizar una sesión de nuestros derechos gratuitos a favor del Ministerio de Cultura para la construcción del museo por su ubicación en el polígono central será un atractivo impresionante para los turistas de crucero lugareños y decenas de miles de visitantes entonces yo creo que alguien del ayuntamiento tiene que de alguna forma tratar de explicarnos o explicarle a la colectividad porque estas personas dicen que están actuando en por gestiones de la honorable gobernadora y la honorable gobernadora es que ha salido en contra en contra del proyecto exacto entonces algo no está bien deben como organizarse mira ahí no se habla de licitación para lo que está claro es que el terreno del antiguo seguro social pertenece al estado no a la municipalidad al estado eso está claro eso está claro y citó incluso están pensando hasta analizar que tumbaron unas paredes y tumbaron una cosa ahí están pensando en ruina pero tú no puedes ahí meterte a una cosa del estado romper paredes ellos rompieron paredes ahí entiendes quizás paredes que podían funcionar para hacer otras edificaciones como el caso del ministerio de defensa que solicitó ese lugar ahí sí el ministerio de defensa para poner su oficina ahí y para que el ministerio de defensa que oficina o bueno no tiene una fortaleza no es una fortaleza eso es una parte del ministerio de defensa son oficinas son documentos y tú vas a hacer diligencia donde ellos la fortaleza allí es otra cosa no era el interior policía es otra cosa también el interior de policía porque eso es la gobernación también el interior de policía va a colocarse por ahí también en la gobernación sí pero el ministerio de defensa pidió permiso solicitó que se le diera esa área ahí es la información que yo te digo que vino de santo domingo entonces si ese solar hacen el invento con él van a tener problemas quienes sea que lo hagan no lo deben deben detener eso ahí y aclarar las cosas sí el gobierno el gobierno está claro el que no está claro es el ayuntamiento pero el gobierno está claro y está dispuesto a actuar con su fuerza no va a pasar como la vez que vendieron un solar en el mar y se quedó así ¿entiendes? no se quedó así ¿no? hubo consecuencias todavía hay consecuencias aquí se quiere si me está escuchando él lo habló ayer él aclaró eso ayer él lo llamó que en la gestión municipal del 2010 2013 ocurrió un caso con Ponciano Rondón que hubo una venta de un solar en el mar sí entonces en el mar en la ría en la ría en la ría en la ría pero que también se dio un caso con un grupo de regidores de ese de ese yo quiero ver mi solar pero en el agua en el agua ¿estás en la línea ahí? ustedes recuerdan los solares que se adjudicaron unos regidores ahí en Romana del Oeste de un área verde que dejaron para el parquecito y se lo dividieron en Romana del Oeste se lo dividieron y hubo problema por eso porque la vecindad salió es un área es un área creo que era parque es destinada para un área verde o sea que se desarrolle un proyecto el proyecto aunque sea privado debe tener áreas institucionales y un área recreativa esas áreas deben estar reservadas con esos propósitos exclusivos así es así es entonces se está negociando con la cosa pública y hay que hay que tener el ojo puesto sobre esto se utilizan demasiadas estrategias muchos tigreajes mucha mucha maña pues yo me enteré que hay regidores que hasta se le dicen no vengan o salgan o sea todo es planeado para conformar cuando ellos quieren quórum bien orquestado exacto cuando quieren quórum digo señores hay que decir lo siguiente los ayuntamientos tienen muchos inmuebles pero muchos inmuebles aunque usted vea estructura vea construcciones esos inmuebles son del ayuntamiento y el que lo detenta el que lo posee el que lo usufructúa paga un arrendamiento anual por él si yo soy arrendatario del ayuntamiento del ayuntamiento del ayuntamiento del ayuntamiento del ayuntamiento del ayuntamiento